y y que lo que me gente de puchi blanco te ve puchi blanco tv show bien de suscribirse al canal activen la campanita del es like y compartan para seguir subiendo mi gente mente vamos a hablar del movimiento urbano vamos a hablar de la tiradera de chelo chá a rochi donde chelo chá dijo en una entrevista en alofo que viene respuesta para rochi mi gente es uno de los artistas más reales del movimiento porque es uno de los artistas más reales del movimiento mente chelo chá ha dicho en la entrevista y él se le hicieron sus preguntas y él dijo que ahora le ha ido mejor está haciendo fiesta y lo han invitado para darle fiesta ya le está yendo mejor después de la tiradera chelo chat ha conseguido pilas de invitaciones para para fiesta ha conseguido muchas fiestas entonces quiere decir que le ha sumado mucho roch le ha sumado la tiradera de rochi entonces es uno de los artistas más reales porque había sido otro artista y no tuviera diciendo eso no tuviera diciendo nada de eso también dijo de que muchos de los colegas de su tiempo que viven hablando disparate y cosas que se han echado para atrás porque los chamaquitos de ahora están haciendo tanto tema que te tiran dando tema hoy que tienen tantas cosas y veo algo bueno veo algo positivo en chelo chá que es un artista que no vive criticando ni hablando del otro mejor en vez de de criticar lo que se mete en la ola de que los chamaquitos están haciendo esto y esto y él lo está haciendo y eso eso es muy bueno hay que apoyarlo mucho ahí en eso lo único que no me gusta de chelo ya es las malas palabras en la música aunque se ven unos comentarios de que supuestamente chelo chá va ganando la batalla vamos a esperar a ver que tire pero para mí en mi entender va ganando rochi muchas personas también dicen que rochi pero hay muchos también que dicen que chelo chá está ganando que lo que tiró rochi no tuvo de nada que para mí si tuvo de algo entonces todo el mundo tiene su punto de vista entonces mi gente esperemos que chelo chá tire una vaina duraza también que rochi vuelve le responda que no se hay que tirar y ya yo no te voy a hacer caso porque entonces ponen a uno a gozar yo y esto y que luego todo el mundo esperando entonces después no tira nada y la vaina se queda así la vaina tiene que ser que usted tiró usted preparó y no me tiene su respuesta de no me tiene su respuesta y que está pintando por atrás y una vez tiene su respuesta y eso lo bueno no hay que que pase que como la de nino y wilmer que tirarte y después viene yo te tiré más nunca te tire no 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 es una vaina que se choque que tú venga y me tiré yo te tiro también me también vamos a hablar de nino freetide mi gente ni no freetide vamos a darse la misma frita y no se ve haciendo muchas cosas aquí pero miren ahí una canción con residente calle 13 mi gente así sorprendió ni no como ese tema aunque lo di que es un tema de que es tal pero dime tuve un nivel del nivel de residente calle 13 ya es un nivel que ni no ha escalado demasiado entonces también hay que tomar a nino en cuenta que está haciendo una diligencia bacana mi gente suscríbase al canal activen la campanita de like y compartan para seguir subiendo y no olviden no olviden dejarme su comentario abajo decirme si están de acuerdo conmigo decirme quién está ganando la batalla si cherocha o rochi si debe cherocha de responder o debe de tener que darse eso así te dicen porque para mí para mi entender sí porque eso es una batalla que no la veo personal no la veo personal entre los dos ellos están tirando pero no lo hago personal 20 que saben yo soy mucho y blanco hasta la próxima